En el vídeo de hoy crearemos las ballestas más chetadas de todo el universo de Minecraft. ¿Qué crees que hará la ballesta del dragón? Déjalo en los comentarios. Muy buenas, gente. ¿Qué tal estamos? Soy Trollero Tutashi, chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft con mi amigo Hayuski. ¡Feliz año! ¿Qué pasa? ¡Feliz año, amigo! ¿Qué tal? Oye, te veo más guapo. Este año estás más reluciente que el anterior. Realmente estoy exactamente igual, pero muchas gracias. Imagínate lo reluciente que estabas. Amigo mío, hoy te traigo un vídeo en el que vamos a hacer una cosa que está tan OP que debería ser ilegal, te lo digo. ¿Vamos a volar con cefos? Eh, no, eso aún no se puede. Pero algún día se podrá. Hoy vamos a crear los mejores, bueno, las mejores ballestas jamás creadas en la humanidad de Minecraft. ¿Ballestas son unos balles llenos de té? ¿What? Balles, no, no. ¿El para qué cosa de quién? Mira, amigo, aquí arriba tienes, bueno, tienes en este cofre un... Mira, una selitra, dos llamas, dos guapas y sígueme, por favor. Eh, uy, mira, ¿ves ese pueblo de allí? Sí. Pues ahí vamos, es para allá. ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Mira lo que hay justo aquí preparado! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Aquí dónde? Aquí, hola. ¡Aquí voy! ¡Qué corta te has dado! No hay muerte y no sé cómo. Mira, aquí tenemos una mesa de crafteo especial que, como ves, es como la mesa de arquero, pero es un tanto rara, ¿no? Un poco, sí, la verdad. Oye, tengo un poco de hambre. ¿Tienes hambre? Pues... ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir a la villa de allí, a ver si tienen pan y ahora vuelvo. Venga, pues ve a por el pan de la villa. ¡Corre! ¡Venga, amigo! ¡Tráeme un poquito! ¡Veinte minutos después! ¡Ya vuelvo, trolero! Venga, chaval, que te estaba esperando aquí. Estaba pillando... A ver, no tenían mucho pan, pero toma, voy a compartir contigo. A ver si... ¡Oh, my God! ¡Hala, hala, hala! Bueno, hala. Pues oye, a mí me sirve bastante, la verdad. Vale, pues mira, aquí hay cofres. Aquí tienes, mira, un montón de... Vale. ...de ballestas. Píate esas tres para ti. Vale, las guardo. Mira, y aquí tenemos, pues los materiales aquí. Aquí hay más materiales. Y aquí, pues, mira, ponlo con un Wither Boss después. Así que, amigo mío, el primer ballestón que vamos a crear es el siguiente. Míralo, se hace con bloques de esmeralda. O sea, que pilla bloques de esmeralda. Pillo. Y hace falta flechas que... Uy, 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 uy. Creo que no me han dejado. ¡Rulo! ¡Seguro que la villa de al lado tienen! ¡Voy para allá! ¡Tráeme flechas, rápido! ¡Hasta tarde! ¡Ya voy, trolero! ¿Habían? Sí, bueno, no tenían muchas, pero espero que sirvan. A ver, toma. Bueno, no sirve. ¡Hala, hala! ¡Madre mía! ¿Esa villa que es un mercado libre o cómo funciona esto? No lo sé, no lo sé. Tienen... No sé. Bueno, a ver. Ya la tenemos para poder crearla. Así que, mira, yo lo pongo aquí. Lo pongo tal que aquí. Y ahora hago así. ¡Perfecto! ¡Hala! Oye, me la has quitado. Espera, espera. Esto así, esto tal que así y esto... Toma. Venga, ya tiene uno de cada uno. Vale, ¿esto qué? Vale, pues mira, esta hace lo siguiente. Lo acargas y dispara. ¿Has visto? ¡Has visto! ¡Mira esa oveja! ¡Qué goce! ¿Pero qué hace? A ver, ¿me puedes decir qué hace exactamente? Casi matarme, la verdad. Ah, pero ¿envenena o algo? No, no hace nada de eso, pero casi me mata. Simplemente... La pruebas tú. ¿No ves? ¡Y se pone a llover! ¡Espera! Voy a la villa de al lado. A ver si tienen para dejar de llover. ¡Uca! A ver si tienen de todo en esa villa. ¡Tres días después! ¡Vale, trolero! ¡Creo que ya! Ah, pues sí que tenían. Oye, qué bueno, ¿no? Sí tenían, sí. Es que tenía que darle un poco de pan a un golem, pero... No vuelva a llover, ¿eh? Que te disparo. Uy, que me da. Espérate, me he hecho de verdad. Me voy a quitar que me da... Meno mal que me he quitado. ¡Uy, uy, uy, chaval! Meno mal. ¿Qué dispara? ¿Cuatro flechas? ¿De una? A ver. A ver. Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas caen? A ver. Caen, caen, caen. Caen, caen, caen. Si son cuatro. Sí, creo que son cuatro. Y desaparecen. Vale, pues esta era la primera ballesta. Está bastante bien. Pero la siguiente creo que te va a gustar más. Y es que la siguiente es un montón de... Bueno, pues es una ballesta de huevos. ¿Qué te parece? ¿Qué huevos tiene esto, eh? ¿Qué huevos tiene la ballesta? Mira, se hace así. Vale. Así. ¡Hala! Vale. Voy a ver si me acuerdo de cómo lo has hecho. Ahí, ahí va para mí. Pero que lanza huevos, a ver. ¡Hola, un pollito! Me acaba de tirar un huevo en la cara. ¿Qué está pasando? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? Pero a mí no me ha funcionado eso. A ver. ¡Ah, sí, 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 sí funciona! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lanza el huevo! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala tortilla de patatas! ¿Y si hago así? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que lanzo ahí un rastro de huevos! ¡Uy! Disculpa. ¿Cómo me voy a tirar un huevo en la cara? ¡Timo, tú! Ahí está, ahí está. Pues, hombre, un poco ilegal es porque ha creado... Mira, crea ejército... ¡Crea vida! Crea un ejército de pollos. Mira. ¡Mira, mira, mira, mira cómo caen los huevos! Hola. ¡Vaya tortilla, me parece! Nacen hermanitos tuyos del cielo. Es increíble. ¡Oye! Increíble. ¡Eh! ¡Me gusta! Esta es la segunda ballestaza. La tercera, aquí la tienes. Esta tiene un poquito de TNT. Bueno, TNT no, perdón. De... ¿Cómo va a tener TNT, trolero? De... ¿Cómo se llama? De bloque de redstone. Mira. ¡Vale, venga! ¡Hala, que la veo yo! Esta aquí. ¡Vale! Un montón de redstone aquí. Y ahora ponen los pistones. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? Me la puedes devolver. Me la has quitado. No, no puedo. Lo siento. Que te pones aquí porque salen de aquí. ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta, ¿qué hace? Ah, que esta... ¡Oscar! ¡Mira! ¡Oh! ¡Que carga súper rápido! ¡Que carga súper rápido! La puedes cargar así. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Pero tolere inútil! ¡No me mates! Si lo estabas intentando tú conmigo. Listo. Una hora después... Vale, vea tus cosas. Oye, esta está muy chula, ¿eh? Mira, la lanza superhéroe. Es que es súper rápida. Esta está chetada, ¿eh? Por eso se llama la valleta de carga rápida. ¡No me mates! Hombre, claro. Hombre, no. Si te parece... Que no se vuelva a repetir esto que ha sucedido ahora mismo. Disculpa, es que... Ojo por ojo. La torta me has dado. Vale, pues esta era la tercera. Vamos con la cuarta, que también necesita un poquito de redstone. Pero le hace falta los... Bueno, ahí se ha renovado... Ah, mira, tiene más... Tiene más... Más ballestas. Podemos hacer... Vale, a ver, hazla. Se pone en las esquinas. Y aquí sigue siendo redstone. Me la vas a quitar, ¿verdad? Vale, entonces es redstone y un poquito de prismarina. Ahí la tienes. A ver. Vale, ¿y esta qué hace? Láser crossbow. ¿Tira láser? A ver. No me lo podría creer. Eh, no me dispares a mí. Dame el favor. No, no, no. Que a ti te atraviesa. Mira, no te da. Que me... Si me estás quitando vida. Que me quedan tres corazones. Para. No me... Pero que no te da. Que me estoy muriendo. Pero ¿cómo te vas a estar muriendo si no me estás... No te estoy dando? Me muero. Me muero. Para. Bueno. Pero que no te estoy dando. Que sí. Que si me quedaba medio corazón. A ver, dame Tommy. Mira. Cómete esta. Atento. Mira. Ala, es verdad. Acabiesa, pero no hace daño. Claro, claro. Te he hecho un agujero a la cara. Claro. Este bosque lo vamos a quemar un poco, la verdad. No. No me den más. No me den más. Ay, que se vuelve a hacer de noche, tío. Ay, no. Mira a ver si hay la... Allí. Voy a ver si hay algo para hacer de día. Un momento. Un momento. Es que he perdido las elitras. Un momento. Disculpa. Ahora sí. Ay, vaya. A ver si tienen algo para hacer de día. ¿Qué hacer? Seis meses después. ¡Trolero! Dime, si cabía. ¡Ayuda! Quieto. Uy, uy, uy. Manuel Goren ya me ha dicho que soy un pesado. Sí, la verdad. Casi me mata. No vuelve hasta dicho, ¿no? Les he comprado que dejen el sol quieto. De verdad, mira. Se ha quedado ahí el sol. Pero me ha dicho que no vuelva a ir nunca. Que ni se me ocurra. Ya no se vuelva por más. Vale. Pues la siguiente creo que es con... Mira. Bloques de la pilazuli y cristal. Y ponemos la ballesta. Vale. Ponemos la pilazuli y ponemos el cristal. Y ahí está. Ahí me la has robado. Es que no prendes, trolero, la verdad. Ahí la tienes. ¿Qué es esto? Ah, se llama... La ballista del zoom. ¿Y algo así? Vale. ¿Pero qué hace? No lo sé. Próbala. No lo sé. Simplemente te pone como... Haces en plan... Hola, ¿qué...? Y ya está. O sea, esto es como ponerle un microscopio. No, ¿cómo se llamaba? Telescopio. Telescopio, no. Un... 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 Un catalejo. Un catalejo ahí me ha... Y... Toma. Eh... Toma, 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 toma. Sí que siento que... No, 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 no. Nada, nada. Lo siento, lo siento. ¡Trolero! Lo siento. Vamos a hacer la última. La última ballesta. Esta sí que está OP porque hacen falta... Cabezas de dragón y aliento del... Del dragón. Esto es... Vale. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Has tirado una flecha al aire y ha caído ahora, ¿no? ¡No me lo puedo creer! Vale, ya he vuelto. Mira, la última ballesta se hace tal que así. Pones esto aquí. Pones el dragón del aliento. Y me la han vuelto a quitar. ¡Ja, ja, ja! Este... He reconocido que no me ha dado tiempo a ver cómo lo has hecho, pero creo que era así, ¿no? Ah, mira, la... Ahí está. La ballesta del aliento del dragón. Vale, esta entiendo que... ¡Espaunea un dragón! Eh... Espero que no. Espero que no. Espero que no. Espero que no. Tranquilo, tranquilo. ¡Oh! Me gusta, trolero. ¡Fíjate lo que hace, eh! De a tomar. Pero que eso no lo hagas. Oye, perdón. Disculpa, te voy a sin querer, ¿eh? Te hace más daño. Una disculpa. Sí, hace más daño. Una disculpa. Una disculpa. Vale, vale. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea buenísima. ¿Qué idea tienes? Tengo una idea buenísima. ¿El cuál? Buenísima, trolero. ¿El cuál? Te lo digo, ¿eh? No me mates. No me mates. No me mates porque es que si me matas, claro. Atento, ¿eh? Atento. ¡Ay! ¡Eh! Pues a mí no me parece una idea buenísima, la verdad. Voy a ver el puro a ver qué les parece a ellos. ¡Qué tonto! Voy a ver el puro a ver el puro.